¡Que chille! ¡Que chille! ¡Quesadillas con Rosalía! ¡A la garita! ¡A la garita! Ya se me encurgió todo en todos lados. Nunca había hecho algo como esto. La primera vez que me abro con ustedes y por fin estoy muy emocionado porque hice este nuevo formato, que chille el grill. En este curso aprenderás a ser creativo, a ser innovador, a ser disruptivo dentro de la cocina, a atreverte a mezclar sabores que tal vez no van juntos y encontrar posibilidades nuevas, platillos nuevos, sabores nuevos. Más allá de la comida, más allá de los ingredientes, les voy a enseñar cómo disfrutar de hacer una carne asada, cómo vivir una carne asada y cómo saber usar la carne asada simplemente como una excusa para juntarte con tus amigos, tus familiares, la gente que quieres y crear una convivencia única e inigualable. Te juro que después de este curso vas a disfrutar de hacer una buena carne asada. Ahí nos vemos en que chille al grill. ¡Que chille! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!